y bueno pues ya empezamos con esta primera información que tenemos el día de hoy para ti ya que realmente hemos recibido muchos muchos comentarios al respecto de que tienen su tarjeta del bienestar vencida. ¿Qué pasa si mi plástico por algún motivo ya no lo pude cambiar o está vencido? ¿Qué puede suceder? Bueno pues recuerden que las tarjetas es uno de los plásticos por los cuales pues nos depositan nuestras pensiones, nuestras tarjetas, nuestras becas bienestar, becas Benito Juárez. Bueno pues ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno fíjense la mayoría de las personas pues solamente ya tienen algún depósito en efectivo o transferencia de débito. De hecho la tarjeta del bienestar es de débito. Entonces si hay que checar verificar la vigencia de nuestro plástico porque si no vamos a tener problemas para recibir nuestro dinero. Una tarjeta de débito o la tarjeta bienestar ya sea para las pensiones o para las becas Benito Juárez con la vigencia vencida queda inactiva automáticamente y por ende el depósito en efectivo o transferencia puede quedar rechazada de inmediato. Entonces sin embargo existen dos opciones que según el banco puedes tomar en cuenta en caso de que te hayan hecho un depósito o transferencia en una tarjeta de débito vencida. Entonces acá te vamos a recordar cuáles son estas dos opciones. Aquí en ustedes en pantalla van a estar observando estas dos opciones que precisamente pues tenemos aquí en pantalla. Esto es muy importante amigos y amigas porque en comentarios me han estado diciendo oye Ale ¿qué sucede? ¿qué sucede con mi depósito? ¿qué sucede con esta situación? ¿qué va a suceder? Bueno pues a continuación en esta información que les voy a proporcionar puede haber dos situaciones que puede haber rechazo o devolución. En este caso de que tu tarjeta esté vencida el banco rechazará la operación en caso de que haya un depósito en efectivo o una tarjeta de débito vencida. Si bien detecta que se hace una transferencia porque pues los programas del bienestar se hacen a través de una transferencia, la institución financiera procederá a devolver el dinero a la persona que lo haya hecho. Dos, identificar el número de tarjeta, aunque esta es una opción muy poco común, el banco podría aceptar el depósito a transferencia siempre y cuando identifique el número de la tarjeta con la cuenta de depósito vinculada. ¿Qué opciones tengo yo para recibir el dinero si mi tarjeta está vencida? Si tu tarjeta de débito ya venció en este caso del bienestar o esperas un depósito o transferencia que en este caso es de las becas Benito Juárez o de las pensiones bienestar, no te preocupes. Bueno pues aquí tenemos dos opciones para recibir este dinero. Te vamos a decir cuáles. El primero es comparte el número de cuenta o clave interbancaria con las personas que te vayan a realizar la transferencia. Así podrás recibir el dinero vía Spain. Pero aquí recordemos que la Secretaría del Bienestar y también lo que viene siendo la coordinación de becas ya tiene tu clave interbancaria. Por lo tanto, pues recuerda que en cierta forma ya no necesitas compartir esos datos porque ya los tienen en las becas Benito Juárez. Dos, si te hicieron un depósito en efectivo podrás retirarlo a través de corresponsales bancarios o en un cajero automático. En este caso, en ambos métodos te servirá para retirar tu dinero sin importar que tu tarjeta de débito ya haya vencido. En este caso es bien importante que nos acerquemos también al banco. Nos acerquemos al banco para que de esta manera pues podamos, podamos hacer una reposición, pedir una reposición o en su caso adverso cobrar en ventanilla con nuestro número de tarjeta y en muchas ocasiones se nos solicitan datos como nuestra INE o nuestra huella digital. Entonces, ¿qué pasa si me depositan a una tarjeta vencida? Bueno, pues por acá tenemos también otra información. Dice pues, ¿qué pasa el dinero que me depositan a una tarjeta vencida? Una de las primeras reacciones que tendremos al percatarnos amigos y amigas de que nuestra tarjeta de débito ya está vencida y una, en este caso ya haya depositado la coordinación de becas, es saber qué ocurre con este dinero. Pues una tarjeta que ha perdido vigencia simplemente queda inactiva para realizar operaciones, o sea que no podemos ir al cajero y cobrar o en su caso adverso no podemos ir, por ejemplo, a Ahorrera, a Guadalmar, a Chedragui, a Cobar, amigos, porque solamente queda inactiva nuestra tarjeta. En este sentido existen dos opciones para que la institución financiera pues rechace el envío del dinero que al detectar la tarjeta está inactiva. En este caso el dinero se envía o se devolverá a la persona. La segunda opción que es que identifique el número de tarjeta con la cuenta vinculada, entonces se va a aceptar el depósito y ahí lo vamos a tener. En este caso es bien importante que si nosotros tenemos nuestra tarjeta vencida, pues lo que hagamos es pedir una reposición de la tarjeta chip para la recepción de nuestros apoyos monetarios de becas Benito Juárez, de pensiones bienestar. En este caso es importante que para la reposición de la tarjeta de débito bancaria con chip, en este caso recuerden que es modalidad cerrada, que puede ser por robo, extravío o deterioro, debes realizar las siguientes acciones, que es anotar la fecha, hora y lugar en que ocurrió el robo o pérdida de daño de tu tarjeta. También reportar la pérdida de tu tarjeta al teléfono que está atrás de tu tarjeta, ya sea en este caso bienestar, para que sea bloqueada en caso de que haya sido robada. Tres, puedes solicitar una reposición de tu tarjeta al personal operativo, en este caso te puedes acercar a una OR, que es una oficina regional, o en su caso puedes acudir directamente al banco con tu contrato o con tu tarjeta vencida y tu INE y una copia para que te hagan una reposición, ¿sale? Porque bueno, pues esta es la situación en que muchas personitas se encuentran, pues ahora sí, que este, pues ahora sí que en esta situación bastante desagradable porque tienen su tarjeta vencida. Entonces, si es bien, bien importante tener esto, entonces recuerden que puedes hacer también tu retiro a través de ventanilla con tu número de cuenta y en este caso si tienes alguna huella o con tu INE inclusive, puedes solicitar tu apoyo, verificar. Recuerden que para solicitar nuestra, ¿cuánto tenemos en nuestra tarjeta? Recuerden que podemos llamar al 800-900-2000, ¿sale? Recuerden que todo este tipo de trámites son gratuitos, son gratuitos, así que nos debemos de acercar a nuestras oficinas del bienestar, si es en caso de que sea pensión adultos mayores o de discapacidad, de niñas y niños de madres trabajadoras, bienpesca o de sembrando vida. En este caso a nuestra OR si es de la coordinación de becas Benito Juárez, ahí para que nos hagan la reposición de nuestra tarjeta, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, amigos, porque pues por ahí he estado recibiendo muchos comentarios de que sus tarjetas están vencidas. Recuerden que ya desde el día antier, desde por ahí del miércoles, ya han estado depositando las becas de media superior. Muy probablemente en la siguiente semana ya estén depositando para las demás becas. Lo importante es que ya se vaya viendo que ya están los depósitos. Entonces, bueno, pues esta es la primera información que tengo para ti.